Chau, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les quiero presumir este reconocimiento que recibí ayer por parte del Ayuntamiento de Toluca el Ayuntamiento de Toluca a través de la Coordinación de Cultura y Turismo entregan este reconocimiento a su servidor Sergio Soto Martínez y escribo mis obras como Soto les presento una de ellas, por cierto, se llama Salud de Baile y pues les comento que el día de ayer 19 de enero del 24 se realizó la inauguración con un performance que su servidor preparó con mucho cariño con mucho entusiasmo, con mucho trabajo para quien asistió a la inauguración de esta exposición que durará dos meses, del 19 de enero al 17, 18 de marzo entonces los espero para que asistan y les sigo presumiendo esto porque en realidad es mi primera exposición individual y estoy de plasmes chao